Hola amigos de YouTube, les saluda Sir John Zoli y en esta ocasión les traigo el unboxing de este juego de Wii U que se llama Tekken Tag Tournament 2 o Tekken Tag Tournament 2 Esta es la versión especial para Wii U y nos trae algunos contenidos especiales para esta consola Ahí vamos a ver la caja, espero que la estén mirando Y por acá vamos a ver lo que trae para atrás Ahí está, a ver lo vamos a acercar Para que puedan apreciar Muy bien, vamos a abrirlo Muy bien, acá está Ahí está la caja, espero que se vea bien Muy bien, y a ver, por acá está, sí, no habíamos visto este lado Wii U, Tekken Tag Y bueno, a ver, vamos a abrirlo Muy bien, acá tenemos el CD del juego Espero que se vea bien Y acá tenemos el manual Que es lo único que nos ha venido Ahora vamos a ver el manual Bueno, solo es un, como garantía dice Instrucciones Ya está muy bien Y a ver, acá atrás podemos ver que tiene un, acá al sacar el CD se puede ver, apreciar algo más Ahí está Pueden ver, igualito al sacar Acá el, al otro lado también Bueno Eso es todo Ya sabes, si te gustó este unboxing, dale me gusta No te olvides de suscribirte al canal y al Facebook para ver los mejores gameplays, unboxing y más Esto sería todo y muchas gracias Mer zeitg audience Arranco Arranco A